En el internet existen juegos de muchísimos géneros y entre esos géneros existe uno que gusta a muchas personas y son los juegos de zombies. Así que para los amantes de este tipo de juegos, hoy les traigo los 10 mejores juegos de zombies para PC. Espero que disfrutes de este video y sin más que decir empecemos con el top. Dead Island es un videojuego jugado desde una perspectiva en primera persona. El juego se desarrolla en la isla ficticia de Banoi, en el que nuestro personaje despierta en su habitación de hotel después de haber estado bebiendo durante una fiesta nocturna y al salir de su habitación descubrirá que la isla ha sufrido un apocalipsis de zombies. El juego se centra en el combate cuerpo a cuerpo, pero también habrá armas de fuego, aunque la munición es muy limitada y se requiere usarla en casos donde el jugador entra en un tiroteo o para matar enemigos desde una distancia segura. También es posible conducir vehículos, aunque su manejo no sea del todo fácil, estos le permiten trasladar al jugador de un lugar a otro de la isla mucho más rápido y con más seguridad. Dying Light 2 es un videojuego jugado en primera persona. El jugador se sitúa en un mundo postapocalíptico en el que se ha sido víctima de una epidemia zombie. El juego se basa principalmente en el combate cuerpo a cuerpo, con la mayoría de las peleas con armas blancas, dichas armas tienen una vida útil limitada y se degradarán cuanto más tiempo el jugador las use. Nuestro personaje también cuenta con varias habilidades de parkour, pudiendo escalar, deslizarse, saltar y correr por las paredes para poder desplazarse más rápidamente. Al igual que en el primer juego, los zombies son lentos cuando se exponen a la luz solar, pero se vuelven más agresivos y hostiles por la noche. World War Z es un videojuego con perspectiva de tercera persona. Nuestro objetivo principal es sobrevivir y ayudar a supervivientes en diferentes lugares del mundo. El jugador tiene que enfrentarse a los zombies y no basta con huir. Para ello puede hacer explotar vehículos, romper partes del escenario para influir en la ruta de los enemigos e incluso montar barricadas para asegurar zonas. El juego puede admitir hasta mil enemigos que aparecen en la pantalla simultáneamente y pueden subirse unos a otros para alcanzar al jugador en un nivel superior. Después de completar un nivel, los jugadores reciben suministros en función de la derrota o victoria. Los suministros se pueden usar para mejorar las armas y desbloquear nuevos archivos adjuntos. State of the Kai 2 es un videojuego jugado desde una vista en tercera persona. El juego se desarrolla justo después de un apocalipsis zombie y nuestro jugador debe elegir entre varios lugares para construir una base y luego reforzarla para ayudar a mantener a los sobrevivientes seguros. Los zombies son la principal amenaza en el juego, ya que reaparecen infinitamente y se sienten atraídos por el ruido, además son capaces de correr casi tan rápido como los personajes. El jugador puede elegir enfrentarse a ellos directamente, usar el sigilo para escabullirse entre ellos o distraerlos usando elementos como bengalas. Nuestro jugador también tiene acceso a varios tipos de autos, cada uno con sus propias características como maniobrabilidad y velocidad. The Traising 4 es un videojuego con una perspectiva de tercera persona. El jugador reasume el papel del fotoperiodista Frank West, quien ha regresado al estado de Colorado durante la temporada de Navidad, pero al igual que en la primera entrega del juego la ciudad ha sido abrumado por otro brote de zombies. Los enemigos como siempre serán los zombies y Frank podrá hacer uso de muchísimos objetos para acabar con ellos. Pero aparte de los zombies Frank también deberá enfrentarse a soldados armados con rifles y escopetas. Cada región del juego tiene una serie de casas seguras que deben estar libres de zombies para desbloquear misiones cercanas. Además cualquier artículo que encontremos puede ser recogido y usado como arma y algunos pueden ser más eficientes que otros. Antes de que sigamos con el video, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal ya que ni siquiera el 1% de las personas que miran mis videos están suscritas a mi canal. Y ahora sin hacerte perder más tiempo sigamos con el top. Back 4 Blood, este juego cuenta con una perspectiva en primera persona. Con la humanidad a punto de extinguirse, tus amigos y tú deberán enfrentarse al enemigo, exterminar a los infectados y recuperar el control del mundo. En los modos de juego principal, los jugadores se unen a un equipo de cuatro personas de supervivientes del apocalipsis que deben abrirse camino a través de niveles poblados por monstruos parecidos a zombies. Al comienzo de cada nivel, los jugadores deben construir su mazo con cartas que ajustan varios elementos del juego, como modificar la salud, el daño y la resistencia del jugador. La inteligencia artificial del juego también puede generar enemigos adicionales, activar un efecto de niebla y aumentar el tamaño de las hordas de zombie. Days Gone es un videojuego con una perspectiva en tercera persona. El jugador toma el control del protagonista del juego, Dikenion, un cazarrecompensas que prefiere vivir una vida peligrosa a campo abierto que esconderse en campamentos en lo más profundo del bosque. El juego tiene lugar dos años después de que se produjo una pandemia global que mató a casi toda la humanidad y transformó a millones de personas en criaturas sin sentido tipo zombies. Como el juego se desarrolla en un entorno de mundo abierto, el jugador puede usar múltiples formas para completar objetivos, como utilizar el sigilo para derribos silenciosos o adoptar un enfoque agresivo utilizando armas de largo y corto alcance. El jugador también puede crear nuevos objetos para mejorar la eficacia del combate. The Day Before es un videojuego jugado desde una perspectiva en tercera persona. El juego tiene lugar en una letal América pospandémica plagada de personas infectadas y de supervivientes que se matan entre sí para hacerse con comida, armas y coches. Para sobrevivir necesitaremos buscar suministros y refugiarnos en casas o edificios abandonados. Pero además de los zombies también tendremos que luchar contra otros supervivientes que compiten por obtener los valiosos recursos. En el juego también existen vehículos que podemos utilizar para movernos por todo el mapa. Left 4 Dead 2 es un juego con una perspectiva en primera persona. Ambientado durante las secuelas de una pandemia apocalíptica, el juego se centra en cuatro supervivientes que luchan contra hordas de zombies que desarrollan una psicosis grave y actúan de forma extremadamente agresiva. El juego presenta cuatro modos de juegos que ya habíamos visto en la primera saga del juego pero también se agregan dos nuevos modos. Cada superviviente puede llevar una de cada cinco categorías de equipo, armas primarias, armas secundarias, armas arrojadizas, suministros médicos importantes y suministros médicos menores. Para permitir el conocimiento de la situación de otros supervivientes, a los jugadores se les muestra la salud y el estado de sus compañeros supervivientes. Resident Evil 7 es un juego que emplea una perspectiva de primera persona. El jugador controla a Eason Winters mientras busca a su esposa Mia en una plantación abandonada ocupada por una familia controlada por una niña llamada Evelyn que a través de un hongo o un virus respiratorio infecta el cuerpo y la mente. Eason Winters es solo un civil con pocas habilidades especiales de lucha y sin ningún entrenamiento de combate policial o militar. Aún así es capaz de usar un considerable repertorio de armas y tiene la opción de luchar contra distintos enemigos. A diferencia de las demás entrega, el modo de juego de Resident Evil 7 enfatiza más en el horror y la exploración antes que la acción. Llegamos al final de este top y espero que algún juego te haya gustado y si fue así no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. También te dejaré otro video con un top diferente por si lo quieres ver y sin más que decir nos vemos en otro video.